10 teorías de One Piece completamente absurdas que podrían ser ciertas Y es que como ya sabéis una de las cosas que más me gusta hacer en el canal es traeros teorías Y es que cada 2x3 os estoy trayendo teorías que como siempre son muy muy locas Pero esta vez vamos a darle una vuelta de tuerca ya que vamos a hacer teorías absurdas Es decir, teorías que lo primero que harías al escucharlas es reírte Pero que por otra parte en el canon de la obra no hay nada que puedan hacer que estas teorías no sean reales Ya que realmente pues puede pasar Es decir, teorías completamente absurdas pero que podrían ser reales Y es que bueno, ya hemos visto cosas como una fruta de viajar en el tiempo en One Piece Yo creo que en este momento ya nos vale todo Es decir, como siempre que esta clase de vídeos lleva muchísimo muchísimo trabajo Así que agradecería muchísimo un pedazo de like, que te suscribas al canal para ver más vídeos Y ahora sí, empecemos con las teorías La primera de todas es que Kid es un Vegapunk Que Eustace Kid es una creación de Vegapunk y que es parte de su propio ser Sí, sí, vale, a ver, esto yo digo es muy absurdo Vais a decir, ¿cómo esto va a ser real? Bueno, pues la verdad es que os vais a quedar un poco locos si no conocéis la teoría La cosa es que claro, nosotros conocemos al personaje de Vegapunk Lo primero que nos dicen cuando nos lo presentan es el hecho de que ha dividido su mente en varias partes Y es que aunque a día de hoy el Vegapunk Stella, que era el original, está muerto Todavía nos quedan el resto de Vegapunks Y es que teníamos un total de 6 Vegapunks Teníamos el Vegapunk Shaka, el Vegapunk York, el Vegapunk Atlas, el Vegapunk Pitágoras, el Vegapunk Lilith y el Vegapunk Ediso Es decir, como digo, un total de 6 Bien, pues la teoría indica que es posible que el mismo Eustace Kid sea una creación de Vegapunk Y que esto, pues realmente, pues pueda ser así de alguna manera Lo primero de todo que quiero decir es que probablemente estéis pensando que esta teoría no puede ser real Debido a que hace 2 años Vegapunk no tenía creados los otros cuerpos Es decir, que solamente estaba él y esto es algo que se ha dado durante estos 2 años que han estado parados Ya que esto pues se dice durante el manga, que es algo entre comillas reciente Y Kid obviamente pues tiene más de 2 años Bien, pues la teoría dice que Vegapunk ya tenía esta idea en la cabeza desde hace mucho tiempo Y que creó a Kid, digamos, siendo el Vegapunk número 7 pero siendo el primero Es decir, como que lo catalogó del número 7 pero sería el primero Vale, o sea, esta teoría como que hace ver como que sí que está puesto en el manga de una manera Pero le intentan dar una vuelta para que sea real Como os digo, son teorías absurdas, no las toméis demasiado en serio La cosa es que obviamente tenemos que ir a los argumentos que nos dice, según esta teoría Que Kid podría ser un Vegapunk Y lo primero de todo es la relación del propio Kid con el tema robots Lo primero de todo tenemos que tiene la fruta Jiki Jiki Dato curioso, Oda nunca explicó en el manga el nombre de esta fruta, ni su funcionamiento, ni nada Sino que le preguntaron en un SBS y dijo Ah, que no lo había explicado, pues se llama Jiki Jiki Y funciona así, es la fruta del electromagnetismo y tal, tal, tal Esto no es broma, o sea, suena broma pero bueno, es pobre Kid O sea, le meten el flashback en un SBS y explican su fruta en un SBS Pobrecito La cosa es que como digo, la relación de Kid con los robots es algo que viene desde hace mucho tiempo Y es que cuando Oda dibujó a los Supernova cuando eran pequeños Lo que hizo con Kid fue dibujarlo creando un robot Como jugando con un robot, manipulándolo, intentándolo crear, ¿no? Digamos como eso, intentando jugar con robots, con piezas metálicas y todo esto Como digo, cuando era un niño Entonces, claro, la relación ya viene desde ahí El tema de la fruta, que pueda manejar metales El propio ataque definitivo de Kid Que es el cañón ese de electromagnetismo y tal Pues son cosas que vienen muy relacionadas con todo el tema de robótica Entonces ya a partir de aquí se estableció una especie de conexión Y hablando del ataque definitivo de Kid ¿Alguien recuerda cómo se llama? Vaya, se llama Damned Punk Vaya, Punk ¡Qué curioso! ¿Y cómo se llama el barco de Kid? Victoria Punk también Vaya, Punk como Vegapunk No creo yo que... La teoría va más allá todavía Y es que cuando saca el ataque del Damned Punk Si nos fijamos Vemos que en el cañón tiene un 0-7 Porque sí O sea, no hay ningún tipo de motivo Pero tiene un 0-7 Que como os he dicho Tenemos 6 Vegapunks Y este sería el 0-7 Entonces, claro Yo aquí... Es que aquí ya es el momento que tú empiezas a desvariar Y dices, vale, vale, vale Empiezan como a salir muchas cosas, ¿no? Y todavía hay otra más Que es peor todavía Y es que cuando los Mugiwara llegan a Eked Vemos que salen como las Civis Weapons estas Que salen las bestias marinas Creadas por Vegapunk Manipuladas por Vegapunk Y todo el tema Y vemos que hay algunas Bueno, con un diseño curioso Pero hay una que es literalmente Kid O sea, tiene como en la espalda Como, digamos, pelo rojo Tiene como unas gafas en la cabeza Y es que tú lo ves Y es directamente Kid O sea, es que da hasta miedo O sea, da hasta miedo ver la similitud que tiene con Kid Porque de hecho incluso le ves la cara Le ves el morro Con la lengua así para afuera Y es literalmente él O sea, es una locura O sea, da hasta un poco de mal rollo Dices, pero hostia Es que de verdad parece que se han basado en él para hacerlo Entonces, básicamente Estos son la mayoría de argumentos A ver Yo aquí me gustaría darle una vuelta a la teoría Y para darle un poquito de lógica O sea, para darle como un pequeño avance Que tenga un poco de lógica Yo no diría que Kid es un Vegapunk Yo diría que quizás Vegapunk ha podido influir en algo En las habilidades de Kid Para potenciarlas Pudiendo crear el Damned Punk Y poniéndole el 07 Como referencia a que es una creación suya O algo así Yo sé que esto también suena muy fumada Pero bueno, me parece un poco más lógico Que el hecho de que Vegapunk haya creado a Kid Como os digo, la teoría Intenta cambiar un poco el tema del tiempo Y el tema de que no Primero que ha creado a Kid Pero luego creo al resto Separándolos de su mente Bueno, básicamente intentan jugar con esto Pero como veis Parece raro como que haya mucha casualidad El tema del Damned Punk Justamente el 07 ahí en el ataque El tema del robot El tema de la bestia marina Que se parece mucho a Kid Es raro Es raro, la verdad Es una teoría rara Y yo, la verdad Ya lo traje al canal en su momento Porque, oye Me parece guapa En plan de Oye, es mucha casualidad ¿Será cosa de Oda Aposta? ¿O será casualidad? Bueno, es probable que sea casualidad Porque al fin y al cabo Cuando dibujas miles de personajes Y miles de capítulos Pues es normal que En ciertas cosas Tu mente vaya tirando Por los mismos caminos Y puedas dibujar cosas sin querer O incluso el 07 Lo ha dibujado ahí Para que pensemos esto Porque yo Esta ya es fumada mía Es locura mía Yo creo que Oda A veces pone cosas Para trolearnos Y que nos comamos la cabeza Lo creo de verdad O sea, en serio Creo que a veces dice Voy a poner esto aquí Para que se coman la cabeza De verdad lo creo O sea, es un sinvergüenza Yendo con la segunda teoría Vamos con una Esta es muy típica Esta es muy típica Vamos con una teoría Súper, súper, súper típica Pero que os encanta Y el que no la haya escuchado Va a pegar un mortal en la silla La verdad Si estáis sentados Menos tú Que estás viendo el vídeo Mientras estás caminando Que te estoy viendo O sea, date quieto ¿No? Bueno, la teoría es Que Crocodile Es la madre de Luffy Como suena esta teoría Pues obviamente Esto es muy meme O sea, esta teoría es muy meme Jaja Crocodile es la madre de Luffy Jaja Jiji Bien Yo sé que esta teoría Como digo Suena a meme Suena completamente a broma Todo el mundo tal La sabemos Bueno, te la voy a poner a explicar Porque yo doy por hecho Que todo el mundo la sabe Habrá alguien que no lo sepa La cosa es que, bueno Luffy No sabemos su madre No sabemos nada Y lo primero de todo Ya sé que me vais a decir Que va a haber algún listo En los comentarios Zeira, pero es que Oda Dijo en un SBS Que la madre de Luffy No va a ser importante Ya lo sé O sea, ya sé que Oda Dijo eso Tú crees a Oda Yo no me fío O sea, yo no me fío Ay, es que la madre de Luffy No va a ser importante ¿No pensáis que si la madre de Luffy Fuera a ser importante Diría exactamente eso? ¿O qué esperas que diga? No, no La madre de Luffy Va a ser súper, súper, súper importante Esperad a ver la obra Buah, vais a tener unas ganas Estamos hypeados Y cuando pase Pues no pasará nada Porque ya estaremos hypeados Entonces si pasa alguna locura Luffy sea alguien importante Oye, pues mola, ¿no? O sea, creo que está bien De la madre de Luffy Te puedo traer mil teorías Obviamente, lo sé De hecho, quizás haga un vídeo De siete teorías de la madre de Luffy Ya veremos Pero la cosa es Hablar de por qué Crocodile La cosa es que se supone Que Crocodile Tiene un secreto oculto Ya que cuando estamos en Impel Down Vemos que Ivankov Menciona el tema De que puede cambiar A la gente de género Y posteriormente Vemos como Cuando están con Crocodile Le dice que no quiere Que diga su secreto O algo así Y Crocodile Bueno, como se queda así Un poco rayado y tal Entonces, hay ciertas cosas Que pueden llevar a pensar Que Crocodile Antes era mujer Ya que Oda en su momento Dibujó a todos los Ichibukais En su versión femenina Y justamente El único Que tiene una apariencia Como muy Que no está Digamos, de forma de meme Ya que tú ves a Kuma Por ejemplo Y parece un meme O cosas así y tal Sino que le queda muy natural Es al de Crocodile Y de hecho Se ve muy bonita Más que la mamá de Luffy Podría ser la mamacita de Luffy Mmm Nada, de verdad Me vais a afunar un día de estos La cosa es Bueno, se supone Que Crocodile Antes era mujer Y era la madre de Luffy ¿Esto por qué? Bueno, pues porque hemos visto Que Crocodile Tiene un pasado misterioso No sabemos exactamente De dónde viene No sabemos exactamente Su pasado y tal Quizás Al tener relación con Ivankov Podría tener relación Con Dragon Que es el padre de Luffy Por el hecho de que Dragon Y Ivankov Están en los revolucionarios Y todo el tema No sabemos nada De la madre de Luffy Encaja con el color de piel Y el color del pelo De Luffy también O sea Son cosas como que Bueno Que pueden llegar a encajar y tal Pero obviamente Es muy loco La cosa es Esta teoría Se supone que tira de aquí Ahora La cosa es ¿Qué tan probable es esta teoría? Bueno, pues De manera canónica Digamos No hay nada Que nos impida pensar Que esto se va a dar así O sea Me refiero No hay ningún motivo Para pensar que Crocodile No pueda ser la madre de Luffy No hemos visto un flashback De Crocodile No tenemos exactamente Nada de esto De hecho Incluso cuando hemos visto Un dibujo suyo en su infancia Ya que he dicho Que dibujó a los Hichibukais En su infancia Y todo el tema Vimos como que No queda muy claro su género O sea No queda muy claro Si es un chico o una chica Ya que te dicen que es una chica Y te lo crees Y te dicen que es un chico Y también te lo crees Entonces Bueno Pues quizás Nació siendo chica Y luego más adelante Quiso hacerse chico De hecho Uno de los argumentos Que dan para esto Es que justamente Shirohige en su banda Solamente tenía hombres En lo que era Su tripulación principal Luego si que tenía Ciertos aliados Que eran chicas Pero quizás El enfrentamiento Que pudieron tener Crocodile y Shirohige En un pasado Y el odio que le podía Tener a Shirohige Era que no lo aceptó En la banda Porque era mujer Entonces se cambió De sexo para ser hombre Pero Shirohige Nuevamente lo rechazó Y quizás esto pueda Pues pueda tener ahí Un poquito de trama Y que pueda tener Un poco de cosa La cosa es A mi personalmente La teoría del Crocodile Madre de Luffy Me suena a muy graciosa Pero sabéis que pasa Que cada día Que voy avanzando En la vida Yo voy pensando ya Que quizás La broma Entre broma y broma La verdad se asoma Entonces yo estoy Ahí un poco De bueno Yo es que No te diría que si Pero pienso y digo De verdad Si tiene que haber Una madre de Luffy Ya que Personaje femenino Que sale Personaje que La comunidad Se pone a decir Madre de Luffy Te lo digo yo Que cada vez que saco Una review Con un personaje nuevo Femenino Todo el mundo No la madre de Luffy No la madre de Luffy Y si no Nakama O sea estáis ahí Entre una y otra Entonces Claro La madre de Luffy Podría ser alguien importante Hombre Existe la posibilidad De hecho hay En teoría es como Que puede ser Y muy tal Y no se que Ahora A mi si Crocodile es la madre De Luffy Y me encantaría Lo digo en serio O sea de verdad Me encantaría Imaginaos la situación De que de repente Dice Dragon Ah si Te enfrentaste a tu madre Y dice Como tu madre Ah si Crocodile Y Luffy como Oh tal Sería un momentazo Sería muy gracioso No se O sea personalmente Creo que sería divertido Personalmente creo que sería divertido Y estaría bastante interesante Ahora Bueno Como digo La probabilidad es que Es tan aleatoria Es una puñetera ruleta O sea de verdad Es una ruleta Le das ahí a la ruleta Y lo que salga Ahora en los comentarios Y lo que me dejéis Que os parece esta segunda teoría Absurda O sea que os parece ¿Estáis de acuerdo? O sea os gustaría ¿No os gustaría? Bueno Déjamelo ahí Porque está curioso Vamos con la tercera Y es que aquí Ya os digo O sea vamos de fumadón en fumadón La tercera es Que Quina está viva Sí, sí, sí Que Quina 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 está viva O sea Quina está viva Esa es la teoría Básicamente Bien Yo sé que como digo Suena muy a broma Suena muy a broma Ja, ja Quina está viva Tal Porque como digo Cada personaje nuevo que aparece Femenino con una espada O masculino Ah y es Quina resucitada Ah y es que no sé qué Es que Quina no murió Vale La cosa es que la muerte de Quina Es rara, rara, rara Porque dicen que se cayó Por las escaleras Que luego ya sabéis Que se supone Que cuando dicen en Japón Que alguien se cayó Por las escaleras Es básicamente Que se quitó de en medio Por su propia cuenta Ya me entendéis Entonces Bueno es un poco extraño esto Porque he visto gente decir Que esto no es así realmente Que en japonés no es así Entonces Bueno yo lo dejo un poco al aire Yo he escuchado gente decir que sí Gente decir que no Pero la cosa Es que Bueno os traigo una teoría Que es Es una Es una fumada Es una fumada grande Y es que la teoría es la siguiente Hay una portada De la cual Ahora mismo el capítulo exacto No lo recuerdo La verdad Pero hay una portada En la que sale El padre de Quina Junto a lo que se supone Que debería ser La tumba de Quina O sea se supone Quiero decir Porque están ahí las tumbas Y todo el tema Y tal Entonces se puede apreciar Como hay una especie De tumba de fondo En la cual no se puede leer exactamente Todo lo que pone ahí Es decir todos los kanjis O como se pronuncie eso No se puede leer exactamente todos Pero se pueden leer Los dos o tres primeros Más o menos Y la cosa es que Se supone Que ahí pone Iván De Ivánkov O sea es una locura esto De verdad es que esto ya es Como digo muy loco Entonces se supone Que en ese En ese trozo de tumba Pone los kanjis de Iván Y que hay mucha gente Que puede pensar Que viene de Ivánkov Porque Seamos serios Es raro Es raro Es muy raro Que tú pongas esa tumba de fondo Que es la única que se lee Y se lean justamente Esos tres kanjis Como digo Esto puede ser una cosa De troleo de Oda O que sea de verdad Porque es muy raro Que metas lo de Ivánkov Porque digo lo de Ivánkov Porque hay mucha gente Que dice no Que Ivánkov volvió A Queen a hombre Esto también lo digo Por una cosa Y es que resulta Que ya hemos visto El barco de los revolucionarios Estar donde estaba La aldea de Zoro La aldea Shimotsuki ¿Era aldea Shimotsuki El nombre? Creo que sí Bueno ahora no me acuerdo El nombre de la aldea Da igual Estaban allí en la aldea Esto se vio Esto se vio en el manga Es decir Os estaré poniendo la imagen En pantalla para que lo veáis Del anime no del manga Que el manga tiene mucho copy Entonces bueno Pues lo pongo aquí Y entonces es raro O sea quiero decir La teoría ya parte De que los revolucionarios Y el poblado de Zoro Han tenido ya una conexión Tenemos lo de que Queen a odiaba Ser mujer Por el hecho De que decía Que no podía ser La mejor espada china De todos Por su condición física Y tal Entonces tiene sentido El hecho de que haya querido Cambiarse de cuerpo Por así decirlo Cambiarse de género Mejor dicho Entonces también Lo de la muerte de Queen a Que es muy raro Tal que no sé qué Que sí que en el manga Se ve el cuerpo Pero es como digo Muy raro Muy extraño Todo es como muy De un momento para otro La verdad es algo Un poco extraño Quizás Bueno pues Podría darse La situación De que Queen a Se haya cambiado De género Esté en los revolucionarios No lo sepamos O esté en algún lado Y que la veamos Conforme van avanzando Los capítulos Las posibilidades se reducen Ya que obviamente Vamos viendo mundo Vamos viendo gente Vamos viendo terreno Y de momento Pues no hay nada Para pensar esto Hay cosas un poco En contra de esta teoría Y obviamente Más allá de que Todo esto es una locura Muy gorda Es el hecho de que Quizás fastidiera un poco El personaje de Zoro Ya que Zoro Pues sabemos que tiene La motivación que tiene Justamente por Queen a Quiero decir Él quiere ser El mejor espadachín del mundo Por Queen a Porque Queen a Bueno pues quería serlo Y Zoro dijo Bueno pues yo lo voy a ser Ya que tú no puedes serlo Entonces bueno Se supone que esta sería Un poco la teoría A mi personalmente De decir Que es una de las teorías Que me pasa la mosca Por al lado de la oreja Es decir Es una teoría Que ya me hace dudar De todo Que yo lo veo Y digo ¿Por qué pone Iván? De fondo O sea ¿Por qué pone Iván? ¿Por qué estaban los revolucionarios allí? ¿Por qué no me da nadie Una explicación lógica de esto? Oda ¿Por qué metiste a Tashigi En la obra Que es igual que Queen? O sea ¿Qué tramas con Queen? Yo no sé ¿Qué trama con Queen? Pero os digo De corazón Estoy 99% convencido De que Oda Va a hacer algo con Queen No sé el qué No sé qué fumada Pero algo va a pasar No sé por qué Son muchas cosas muy raras Que quizás ya se le ha olvidado Y quizás ya no lo quiere hacer Pero os digo yo Qué raro de narices Entonces como digo Esta sería la tercera teoría Así que bueno Déjame un poco los comentarios Que penséis acerca de Si creéis que se va a cumplir Si creéis que no Si os gustaría Bueno ya sabéis Lo de siempre Vamos a la siguiente Vamos a la cuarta teoría Y es que esto es algo Que sí que es absurdo Pero igual no tanto ¿Vale? Igual no tanto Y es que Oda Va haciendo la historia La va continuando Según las teorías de los fans Esto es algo que he escuchado Sobre todo mucho Hater de One Piece La verdad Pero que es algo Que me he puesto a pensar Y digo Oye Puede ser que algo haya hecho Y es que bueno La teoría básicamente dice Que Oda llegó a un punto En el que no sabía muy bien Hacia dónde tirar No se puede decir exactamente cuándo Sino que quizás Son situaciones Pero que no sabe Hacia dónde tirar Ya que dicen que bueno Que él puede tener Todo el final En la cabeza pensado Y tal Y toda la zona final La puede tener pensada Pero que quizás De llegar el punto A Al punto B Pues no lo tiene pensado del todo Ya que se puede ir hacia un lado Se puede ir hacia otro Ya sabéis un poco a qué me refiero ¿No? Que las cosas quizás En el momento de contar la historia Pues no se va a hacerlo del todo bien No sepa hacia dónde ir Y tal Quizás cosas que ha dejado en la obra Él mismo se la hayan olvidado O algo por el estilo Y la teoría dice que Él ve teorías de los fans Ve teorías en Reddit En YouTube O donde sea Y que él va desarrollando la historia Según cosas que le hay Quizás no al 100% Pero que quizás Meta ideas En el sentido de decir Que a alguien se le ocurra Una teoría muy buena Con dos cosas que ha podido Dejar Oda en un momento Y que quizás Eso simplemente Fue por casualidad Pero Oda recoge Esas cosas que ha metido Y convierte esa teoría En realidad Y que puede leer Cosas en sitios Muy populares Que tengan ideas muy buenas Sobre la serie Y que las pueda desarrollar Más adelante Y es que como argumento A favor de esto Os tengo que decir Que Oda una vez comentó No sé si fue en un SBS O en una entrevista Que él sí que veía Un canal de One Piece Y es que él dijo Yo veo un canal de One Piece Pero es un canal tan pequeño Que si lo dijera Seguramente no me creería O algo por el estilo Dando a entender Que era un canal muy pequeño Obviamente se refería al mío Seida pero tú tienes Más de 100.000 suscriptores Ya pero en el momento Yo no los tenía Obviamente se refiere al mío Ya lo sabéis Y es que aquí acertamos El 95% de las teorías Menos el Tiger Man obviamente Y de momento La de la Luna La cosa es que como digo La teoría suena absurda Pero no es descartable Ya que yo por ejemplo Si fuera Oda Pues quizás podría rescatar ideas Me refiero Oda tendrá ideas Muy buenas en su cabeza Pero de que todas las personas Del mundo Que todo el mundo Hablamos de One Piece Nadie tenga alguna idea Mejor que Oda En ciertos aspectos O en ciertos momentos Es completamente imposible Ya que por ejemplo Imaginaros Que al salir de Wano Él tenía pensado Ir hacia no sé dónde Vio una idea De ir hacia Edge Y dijo Oye pues tenía pensado Meter al Vegapunk Más adelante Le voy a dedicar una isla Por ejemplo Un ejemplo que me invento Algo por el estilo Pues a eso me refiero O sea que él vea ideas O que vea Maneras de desarrollarlo O alguna cosa así Y que pueda continuar Y que pueda continuar La historia con eso Yo no creo que sea En una gran medida No creo que Oda Desarrolle toda la historia En función de las cosas Que va habiendo en internet Ni mucho menos Pero creo que quizás Algo de inspiración O en ciertos momentos Ha podido tomar La verdad Yo personalmente creo que sí Y que creo que es algo bonito Y creo que está bien Porque creo que incluso Los fans de One Piece A veces podemos decir Cosas muy buenas Aunque el 90% Sean una mierda La verdad Entonces bueno Dejadme en los comentarios Que opináis de esta teoría Si estáis un poco Pensando eso Que Oda puede meter cosas En la obra De las que vea O quizás no La quinta teoría Y es que de verdad No paramos No paramos Fumada 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 La teoría es Que Baggy es hijo De Rox D. Shebek Y esta teoría También os la comparto Yo porque yo la creo Yo la creo Yo creo En esta teoría Yo la creo Incluso os voy a dar Un argumento muy bueno La cosa es Bueno El padre de Baggy De momento Ni idea Ni idea En su momento Se teorizó mucho De que Bueno Que Rox fuera el padre De Shanks Y todo el tema Parece ser que no Parece ser que va a ser Figarland Garling Tiene 90% De sentido O sea Quiero decir Se supone que Shanks Es de la familia Figarland Este también Bueno Blanco y en botella Aunque Hasta que no me lo digan Textualmente en el manga Yo no me fío La cosa es Baggy también Tenemos que saber De donde sale O sea El sale de God Valley Vale Vale Pero quien es el padre O sea Puede ser otro De los caballeros divinos Perfectamente Pero Y si es el hijo de Rox Que O sea Para mi Tendría Mucho Muchísimo 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 Ya está bien Muchísimo sentido La verdad Lo digo en serio O sea Vamos a ver Yo me pongo a ver a Baggy Y digo Un gran pirata Con porte Con calidad Con Flow Que va a ser el rey De los piratas No O sea Ya sé que suena No lo digo en serio O sea Vamos a ver Baggy es un personaje Que estuvo de aprendiz De Roger Eso no es casualidad Me refiero Roger no metería de aprendiz A cualquiera Lo metió probablemente Porque si pensaba Que Rox Era un gran pirata O era un gran pirata Tenía sentido Meter a su hijo Entonces Aquí os voy a decir una cosa Vamos a ver La teoría Como digo Hay varias Varias ideas Yo os voy a comentar Un poco La que yo creo La verdad Yo creo que quizás Rox No era tan fuerte Quizás Rox No era tan poderoso Y era una persona Con mucha suerte Os pongo un ejemplo La gente Como Hirudin Piensan que Usopp Es súper poderoso Y que es Godusopp Y tal Y no sé qué Y Usopp Es Usopp Y hay gente En el mundo de One Piece Que piensan que Baggy Es un emperador Súper poderoso Con una mente maestra Y es Baggy O sea Sabéis a lo que me refiero El nombre de Baggy Mirad El retumbar Que ha dado en el mundo Que no Es un emperador Tal No sé qué Es Baggy O sea Me refiero Es Baggy Que ya sabemos Que le sale todo de cara Entonces imaginaros Que a Rox Le pasara exactamente lo mismo Ya que bueno Sabemos que La tripulación de Rox Se unió Bueno pues Digamos para Conseguir tesoros Y tal Y no sé qué Y no sé cuántos Puede ser Que todos Que todos los que Estaban allí Temían mucho A su capitán Y le tenían Mucho respeto Por el sentido De que quizás Tenía mucha suerte Quizás tenía mucha suerte Y era una persona Pues eso Al estilo de Baggy Vale Pues yo Esta es la que tiro Porque me parecería interesante Entonces puede ser Que la leyenda de Rox Y que todo eso Pues sea simplemente Una persona Que tuvo mucha suerte Como Baggy Y que incluso Pues llegó a tener Una tripulación Muy poderosa Que fijaros Que es muy parecido A lo que le está pasando A Baggy Que Baggy va a tener Una tripulación Muy poderosa Teniendo ya A Mikok Y a Crocodile Que son dos bichos Muy poderosos Y ya empieza a formar Su tripulación De bueno De ser un emperador Me refiero Y empieza a tener Ciertas cosas Entonces puede ser Que con Rox Haya pasado lo mismo Y os doy un detalle Muy tonto Y es que cuando vimos God Valley Que por cierto No creo que veamos la pelea Vamos Lo llevo diciendo Mucho tiempo Pero no parece Cuando vimos God Valley No vimos a Rox Di Shebek No le vimos la cara Vimos todo Todo Pero la cara De Rox Di Shebek No Entonces yo os pregunto ¿Qué sentido tiene No enseñar la cara De Rox Di Shebek? Me refiero ¿Qué más da? O sea ¿Qué importa? ¿Qué podríamos sacar De la cara De Rox Di Shebek? O sea Si se pareciera Por ejemplo A Kurohige ¿Qué sacaríamos? ¿Qué es su hijo? Bueno En One Piece Hay caras que se parecen Hay personajes que se parecen Personajes que no se parecen Nada Y son padre e hijo Bueno Dragon y Luffy Si te pongo a Dragon Y a Luffy No dirías que son padre e hijo La verdad Quiero decir Ya sabes a qué me refiero Entonces ¿Por qué ocultarías La cara de Rox? ¿Será porque Hay algo un poco Diferente quizás? Quizás hay algo Que te puede llevar A pensar Que se puede parecer A un personaje Vaya Quizás sí ¿No? ¿Qué pasaría si Por ejemplo Por ejemplo Rox tuviera la nariz De Baggy? Esa no te la esperabas Esa no te la veías venir Esa no te la veías venir Imaginaros eso Imaginaros que Rox De verdad Tenía la nariz De Baggy O sea Que mucha risa Con Rox Mucha risa Con Baggy Jaja La nariz roja Pero la nariz roja No deja de ser Algo muy representativo De Baggy Que siempre Se meten con él En el sentido De dicen Ah rojo Y dice Ah rojo Hablas de mi nariz Oh grande Hablas de mi nariz O sea Siempre hablan de eso Es como un detalle Muy distintivo De Baggy Y ¿Por qué no tenerlo Rox también? Me refiero Tendría toda la lógica Del mundo O sea Yo Si me imagino Al padre de Baggy Me imagino Que tendrá esa nariz Si no esa nariz De donde sale Si hemos visto Que la tiene desde pequeño Porque esa nariz No es falsa Esa nariz Es real Esa es su nariz Real Entonces Yo de verdad Creo que cuando veamos a Rox Tendrá la nariz de Baggy Y será su padre Que luego Como digo Puede ser Que sea un personaje De broma Que sea lo Baggy O que sea súper Súper fuerte No lo sé Yo creo que lo de Que sea muy Baggy Sería gracioso La verdad Sería muy gracioso Pero yo creo que va a tener La nariz de Baggy Y que por eso Oda no nos enseña la cara O sea Yo sé que suena muy absurdo Esto Porque vais a decir Bueno No sé qué No sé cuántos Bueno Yo de verdad Creo que Tiene sentido Para ser Cierto O sea De verdad Lo creo De verdad Creo que tiene sentido Para ser cierto Entonces Yo sé que mucha gente Vais a estar de acuerdo Pero también sé que mucha gente Vais a estar muy en contra de esto Y que vais a pensar Que estoy mal de la cabeza Con razón Probablemente Entonces Bueno Dejadme un poco en los comentarios Qué pensáis acerca de esto Si pensáis que Rox Puede ser el padre de Baggy Y si no Rox ¿Qué pinta la historia En el sentido de Ok ¿Qué relación va a tener Va a tener relación con Kurohide De ser su padre? ¿Vaggy va a tener su padre o no? Porque Baggy tiene que salir De algún lado O sea Ya tenemos que el padre de Shanks Va a ser alguien importante Supongo yo que el de Baggy Pues también En el sentido de que Tiene mucho paralelismo con Shanks De que se los encontraron A los dos después de God Valley Y tal Como dos bebés O sea Sabéis a lo que me refiero ¿No? Entonces No sé Para mí es algo que tiene mucha lógica Y eso Déjamelo en los comentarios Y esta solo es la quinta teoría Imaginaos lo que viene ahora Ahora vamos Con la sexta Y esta de verdad Yo creo Sin broma Y creo que es la más loca de todas Lo digo en serio Creo que esta sexta teoría Es la más loca de todas La vi el otro día por Twitter Y yo dije Tengo que hacer un vídeo Empecé a pensar ideas Para meter teorías aquí Y he hecho el vídeo Exclusivamente por esta teoría Prácticamente podría decirse La verdad Podría decirse que sí La cosa es que la teoría es Atentos Agarraros a la silla Porque esta no os la visteis Venir por ningún lado Que Zoro Será el mejor espadachín del mundo Y entonces Cambiará su sexo A Ser mujer Para cumplir El sueño de Queen Sí, 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 sí Sí, sí, sí No es broma Sí, sí No es broma No es broma Vamos a ver La teoría Bueno es que estos Es que es muy fumada Ya esto es muy fumada Pero por desgracia Como digo Puede ser cierto La cosa es Bien, vamos directamente Con el personaje de Zoro El objetivo ¿Cuál es? Ser el pirata No, el pirata no El espadachín más poderoso del mundo El pirata Bueno, será el pirata espadachín También más fuerte del mundo La cosa es Bueno, Zoro quiere ser El espadachín más poderoso del mundo Hasta ahí llegamos ¿Por qué quiere serlo? También por cumplir el sueño De Queen Tal, no sé qué No sé cuántos O sea, es su motivación Y todo Y entonces La teoría Es que suena a broma La teoría dice Que claro Como Quina No podía serlo Porque era mujer Dicho por ella Zoro Claro, cuando ya sea El espadachín más fuerte del mundo Dirá Pues ahora me vuelvo mujer Y así soy La mujer Más fuerte del mundo Espadachina Y el espadachín más fuerte del mundo Es decir Que cumpliría el sueño de Quina Ya que Quina No puede Porque está muerto Yo esto A ver Es que vamos a ver O sea Es que suena Es que suena broma Pero como os digo Es que no hay nada Para que tú digas No, no, es imposible O sea, no Por desgracia Hay una posibilidad Existe, ¿no? O sea Es que me hace gracia La verdad Bien La cosa es Esto puede suceder Esto Es que vamos a ver Por suceder puede suceder ¿Qué sentido tiene? Bien Para mí Aparte de que yo creo que sería una cosa Hiper random en la obra Pero hiper, 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 hiper random Quiero entender el punto que tiene De ser la mujer espadachina más fuerte Lo quiero entender Y te lo compro O sea, ese punto te lo compro Y creo que Estaría bien ese punto De que al final Si haya una mujer Que sea la más poderosa O sea, te lo puedo comprar Pero Para mí no tiene sentido Quiero decir Si Zoro avanza todo su viaje Para ser el mejor espadachín Siendo un hombre Y a lo último se cambia A ser mujer Le está dando la razón a Quina De que no podía ver la espadachina Mujer más fuerte O sea, de que no podía serlo Porque ha tenido que ser un hombre O sea, la lógica Hubiera sido Si Zoro Se cambiara de género antes Y fuera mujer Y fuera avanzando Y avanzara como mujer Y ahí diría Ok, vale, pues soy mujer Y he avanzado Y ya me he vuelto A la espadachina más poderosa Pero si te vuelves El espadachín más poderoso como hombre Y te cambias a mujer Todo el mérito Del avance Del aumento de fuerza Y del nivel Lo tiene siendo un hombre No siendo una mujer Es que no tiene ningún sentido O sea, que sería casi peor Sería en plan Eh, Quina ¿Te acuerdas que decías Que no podías ser la espadachina más fuerte Porque eras mujer? Tenías razón Yo fui hombre Y pude Toma, venga Y ahora soy mujer Y ahora puedo No, es que no sé, tío Es un poco Eh, no sé Es un poco hacer trampa Es como Tengo una carrera Con el hombre más rápido del mundo Voy yo en coche Llego a la meta Y en el último paso de la meta Me bajo Y lo cruzo Y digo Anda, mira Ya soy el más rápido del mundo No, hombre, no Es que has hecho el trayecto en coche Claro Es que no tiene sentido Claro Es que, claro Eh, no sé Es una cosa muy rara Es una cosa muy rara O sea Por pasar puede pasar Y la idea de verdad Que la entiendo Pero que no tiene mucha lógica O sea Que si llegas siendo un hombre Y te cambias a mujer Es que todo Qué mérito tiene Entonces Es que no sé Es muy raro Es muy raro, la verdad O sea A mí me gustaría ver una mujer de espadachina Muy, muy fuerte La verdad Ojalá pase Pero de momento En el punto que estamos Yo no veo a nadie La verdad De momento No Ojalá que sí Ojalá que pasara Y sería interesante Pero Como digo Pues no La verdad Que no O sea Dejadme en los comentarios Que penséis de esta teoría Yo sé que muchos Os vais a reír Pero es que yo sé Que va a haber alguien En los comentarios Que dirá No, no Zeira De hecho esta teoría me gusta Y tiene mucho sentido Además Porque mira Tal Y me lo va a explicar No sé A mí No sé Es que entiendo el punto Para que me hace mucha gracia Que no lo he sentido Por ningún lado La verdad No, no, no Pero bueno Para esto está este vídeo Para hacer teorías absurdas Y quedarnos así un poco Locos en la cabeza Todo el mundo Yo qué sé Ya está Entonces vamos directamente Con la siguiente Y esta también es una Bueno Como digo Es muy loca Tal Es ciertamente absurda Pero bueno Hay mucha gente Que lo piensa Y puedo entender El punto incluso La teoría dice Que atención Gekko Moria Va a resucitar A Ace Y a Shirohige E incluso a veces Se habla de Roger Con su fruta del diablo De reanimar cadáveres De los zombies Y todo esto Para la guerra final Sí, sí, sí Vamos a ver Vamos a ver La idea dice Que claro Vamos a ver Tenemos que ponernos en contexto Lo primero de todo ¿Qué es la guerra final? La guerra final se supone Que es la guerra Del final de One Piece Su propio nombre Creo que lo indica La cosa es Oda habló en su momento Y dijo Que la guerra final Iba a dejar Mona A Marineford Seguramente hayas escuchado Que la guerra de Wano Va a dejar Mona a Marineford Eso es un error de traducción Que se inventaron los youtubers Directamente para sacar visitas ¿Vale? Te informo Por si no lo sabías La cosa es que él habló De la guerra final Cosa Que si lo piensas Tiene más lógica La verdad Que la guerra de Wano Dejara a Mona a Marineford La verdad La cosa es Bien Vamos directamente Con la guerra final Se supone que esta guerra Tiene que ser La mayor locura En la historia Entonces Que mayor locura Que meter A los que murieron En la otra guerra En la guerra de Marineford A Ace Y a Shirohige De nuevo Los dos Luffy Brazo a brazo Con Sabo Y con Ace Siendo un cadáver Contra el gobierno Y la marina Shirohige También Con Luffy Venga Para allá No se que Vamos a ver La teoría tiene lógica Vamos a ver Claro que tiene lógica O sea me refiero Es posible Hemos visto Un arco dedicado A reanimar cadáveres Que es Thriller Que hay zombies Que pillan al cadáver De Oars Le meten sombras Y hacen que sea Super poderoso Vale 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 Lo primero de todo Es que necesitamos Las sombras O sea me refiero Para entrar Al cadáver De Ace Y para entrar Al cadáver De Shirohige Se necesitarán Sombras Muy poderosas O sea me refiero No vas a poder Meter la sombra De quien quieras O sea necesitarás Sombras muy poderosas ¿A quién les vas a quitar Esas sombras? De momento A mí no se me ocurre A nadie Y en las teorías No lo mencionan En las teorías Parece que Moria Le da al botón De on y de off Y que va encendiendo Los cuerpos Según le apetece Eso es algo Que habría que estudiarlo La verdad Entonces Partiendo de esta base Nos haría falta algo Nos haría falta algo Una sombra muy grande Que como digo No es descartable Porque vete Y tú vas a ver Lo que puede pasar O sea por decir barbaridades Podría morir Kurohige Pillar su alma Y meterla en el de Shirohige Por decir fumadas ¿Vale? Por decir fumadas Que no va a pasar Esperemos Pero bueno Bueno Partiendo de la base De que es posible A mí me parece Una locura Muy bestia O sea quiero decir El hecho de que se puedan Reanimar cadáveres Y de que veamos A Shirohige Y Ace Te lo podría llegar A comprar ¿Vale? Te lo podría llegar A comprar En cierto punto Para desestabilizar A Luffy Imagínate Un Ace Luchando del bando De Kurohige Para desestabilizar A Luffy Te lo puedo comprar De verdad Te lo puedo llegar A comprar Y puede ser hasta interesante Si es momento Para desestabilizar A Luffy Y tal Te lo compro Pero que en la guerra final Sea todo tan Disney De que de repente Aparezca Shirohige Y Ace Y todo Es que no sé E incluso Roger Como os digo Que dice No es que pillará El cadáver de Roger Tal No sé Es que es muy Disney Y esto de verdad O sea es muy locura Es pillar personajes Que ya se ha eliminado De la obra Con un propósito Que es enseñar Tener el poder de Kurohige Tenerlo de Kurohige Tenerlo de Junko Pillar a Ace Que muera Para que Ruffy entrene Y volverlos a traer Para la guerra final Como sin hacer falta Me refiero Creo que la nueva generación Creo que los personajes Que estén vivos Son los que se tienen Que encargar De esa guerra final Porque también Es una forma De vengar a Shirohige Y vengar a Ace Que murieron en esa guerra O sea esa guerra Al fin y al cabo De alguna manera Los que más sufrieron Fueron los piratas Porque perdieron ahí Si perdieron a Shirohige Me refiero Los marines No murió ningún almirante Ni ningún comandante Así muy potente O sea no pasó tampoco Mucha gran cosa O sea destruyeron Marine Force Salió muy grande Pero no hubo pérdidas De efectivos como tal Entonces bueno No sé O sea siento que Para la guerra final No tendrían que volver Estos personajes O sea creo que Debería ser el momento En el que los piratas Bueno la tripulación de Luffy Los aliados y todo esto Que participarán en la guerra final Se la puedan apañar Ellos solos Entonces como digo A ver A mi personalmente No me convence absolutamente nada O sea creo que me creo Más otras teorías Muy locas que esta Entonces yo no le daría Nada de veracidad Pero como digo Es que no puedo descartarla Es que claro Es la gracia de esto Que yo ahora las voy leyendo Las voy sobrepensando Y sobre todo Me pienso a mi mismo Diciendo Zeira Es que claro A ti te pueden gustar Más o menos Te pueden parecer Más o menos realistas Pero es que no puedes descartarlo Es que no hay nada Para decir un argumento que no Es que es una cosa Cuidado con esto Entonces dejadme un poco En los comentarios Que penséis acerca de esta teoría Sobre todo el tema de A que nivel se puede llevar En el hecho de que puedan Resucitarlos para la guerra final Si los veis resucitados En otro barco Contra Kurohige O algo por el estilo Dejadmelo ahí un poco A ver que pensáis acerca del tema Yo os digo que a mi no me convence Pero bueno A mi me gusta leer los comentarios Y que me digáis un poquito Bueno Todas esas cosas Vamos con la octava teoría Que esta de verdad Es que esta Es que cada una casi que Es peor que la anterior O sea En el sentido de decir Venga Vamos a fumar todo el mundo La cosa es Vamos directamente Con la teoría La teoría es Que Rox está en Impel Down Si O sea Rox y Shebek Está en Impel Down Vamos a ver Alguno va a decir Bueno Zeira ¿Por qué? ¿Cómo que está en Impel Down? Por la cara O sea Luffy está en Impel Down No lo ha visto Vamos a ver Todo viene Acerca De Un panel En el manga Muy raro Es un panel muy raro ¿Vale? Es un panel muy raro Entonces Tenemos que irnos directamente A Impel Down Cuando está Luffy Que es obviamente El tiempo Que Que más hemos visto Impel Down Debido a que Bueno pues Luffy estuvo Todo el arco por allí Dando vueltas y tal Y se vieron Muchas cosas Se vieron Muchísimas 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 cosas Tenemos que irnos Al nivel helado Recordemos que había Un nivel helado Que era Creo que era el 5.5 Creo que Sí la verdad Creo que sí Creo que era el 5.5 ¿Vale? Entonces bueno Tenemos que irnos a ese nivel La cosa es que Hay un panel Que es ciertamente curioso Hay un panel que es raro La verdad Eso es un panel Raro Raro La verdad Y es que Miraré de poneroslo en pantalla Seguramente os lo ponga en el anime Pero bueno Está en el manga también Y es que En este panel Aparece un personaje Que está completamente congelado Y este personaje Podría asimilarse Un poquito A las siluetas Que hemos visto De Rox Dyshebek Ya que como digo No hemos visto su cara Ni nada de esto Pero parece ser que Su pelo Si lo hemos visto Parece ser que La forma que puede tener Dyshebek La hemos visto Y se podría asimilar Bastante a este personaje La verdad O sea Se podría asimilar Bastante a este personaje Entonces Vamos a ver La idea Como digo Es que este personaje Es Rox Dyshebek Y que está congelado Todo viene A raíz de un diálogo En el que Ven a este personaje Y dicen Él está muerto O está conservado O preservado Depende Como queráis decirlo Entonces El diálogo Es un poco este Y es que claro Dicen como Que raro O sea Este personaje Este ser Esta persona Está muerta O está Como congelado Bueno La cosa es que Se supone Que existe algo Llamado criogenización Que es algo Que tú puedes Conservar El cuerpo De una persona Congelándolo Sin que esa persona Llegue a morir Si haces una congelación Muy bestia y tal Esto realmente No sé si existe De manera real Pero bueno En One Piece Hemos visto por ejemplo Lo que pasó con Saúl Lo del Einstein Capsule Por ejemplo Ya sabéis Cosa que por cierto Aceptamos en el canal Tres o cuatro meses Antes de que sucediera Vamos allá Luego también tenemos Cuando Kiji se encuentra a Luffy Que lo congela A Robin también Y luego está bien Obviamente Entonces bueno El tema de congelar Una persona Y que esté viva Está ahí Entonces claro Vemos que El hecho de que esté Este personaje en ese nivel Que esté como congelado Que esté con una similitud Parecida a Rox Y que esté en Impel Down La cosa La teoría dice Que claro Capturaron a Rox Lo metieron en Impel Down Se llegó a ir al nivel Este helado Al nivel 5.5 Creo que era Y se quedó en ese nivel La cosa es que Cuando estuvo en ese nivel Él Se congeló Entonces Ese personaje No ha envejecido Ese personaje No ha muerto Ese personaje Sigue estable Y sigue estando Igual de poder O igual de fuerza Que en el momento En el que se fue Debido a que el paso Del tiempo Para él No ha existido Me refiero Él se mantiene Exactamente igual Entonces Claro La teoría aparte De que todo esto Implicaría Que en algún momento Volveríamos a Impel Down Se descongelaría Este personaje Y tendríamos A Rox T. Shebek De nuevo Esta es la teoría Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo Quiero decir Entiendo perfectamente esto O sea Lo entiendo perfectísimamente Entiendo a que se refiere Y entiendo todo Y puedo comprarlo Porque hasta el diálogo Es raro En el sentido De que Como decir Que está conservado Y tal Y que luego Meta a Rox De por medio Yo esto personalmente Aparte de No poder descartarlo Obviamente Porque no hay Ningún motivo Digamos Ilegal Como digo Para descartarlo La cosa es Que yo Pienso que esto Si que tiene relación Con Rox Pero no Que sea Rox Me explico Creo que Oda Ha metido a lo largo De la obra Ciertas pistas Sobre Rox Que no hemos sabido ver De verdad O sea Creo que hay cosas Como esta Y otra que voy a comentar Ahora Que son pistas Que no hemos sabido ver Sobre Rox Bien Este personaje Podría tener algo De relación con Rox En el sentido De que se parezca A algo que veremos En la situación con Rox Más adelante Si, si, si Yo de verdad creo que si ¿Por qué? Porque hay un personaje La tripulación de Shanks Que se llama Rockstar Y ese personaje También casualmente Tiene el pelo Parecido a lo que sería Rox Y de hecho En la primera presentación De este personaje Que va a llevarle Un mensaje a Shirohige Algunos acordará Le lleva el mensaje De Shanks a Shirohige Y le dice Mi nombre es Rockstar A alguno le suena Mi nombre era como Muy conocido hace un tiempo O sea Da a entender Esa frase De como que Rockstar Era conocido Como el personaje de Rockstar La gente dice que no Que no le suena Pero claro Podría estar haciendo Una referencia A que el nombre Era suyo O sea Su nombre era conocido El de Rocks No el de Rockstar O sea No que ese personaje Sea Rocks Quiero decir Sino que Oda Nos está diciendo Como una pista De este nombre Si era conocido Hace un tiempo Pero no Rockstar Rocks Y no eras tú Era otro Sabéis a lo que me refiero Es una cosa Es una cosa un poco extraña Es una cosa muy muy rara Entonces A partir de esto De que se llame Parecido De que tenga esta frase Tal Yo pienso De que son cosas Que Oda Nos ha ido metiendo Muy poco a poco Muy 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 poco a poco Dentro de la obra Para meternos Como pistas For Shadows Del personaje De Rocks Una pista Podría ser Rockstar Otra pista Podría ser esto Y podría ser Que ese personaje Este el cuerpo Congelado En algún lado Que no sabemos Que muriera congelado O alguna cosa Con el hielo Podría ser O alguna cosa Con Impel Down Como queráis verlo Yo la tiraría Por el hielo Personalmente Entonces ¿Podría ser alguna pista? Sí Obviamente que sí Obviamente que sí Yo de verdad Creo que sí Ahora que este personaje Sea Rocks Me parece una ida de olla Muy bestia O sea Es una locura O sea Yo no creo que este personaje Que sea Rocks O sea Quiero decir Kurohige ha estado En Impel Down Si Kurohige se supone Que tiene esta relación Con Rocks Que parece ser que sí Ya que el barco De Kurohige Se llama Saber of Shebek O sea Sable de Shebek Se supone que este personaje Tendría que tener Mucha información Sobre Rocks O al menos Al menos la suficiente Como para poder Plantearse El hecho de que puede Estar allí E ir a buscarlo Ya que Kurohige No fue a eso Fue a otras cosas A no ser que luego Nos digan que su plan Era sacar a Rocks De allí Que no lo encontró Porque tal Bueno Puede pasar ¿Vale? Puede pasar Pero es que como digo No es descartable Entonces claro La cosa es Luffy también estuvo por allí Tal No pasó nada Con este personaje Más que un panel suelto Y a mi se me haría raro Quiero decir O sea El hecho de que volvamos A Impel Down Es algo que yo compro En la obra O sea Yo creo que Baggy Cross Guilty Estos pueden ir a Impel Down Pueden liarla muy fuerte Pueden ir a rescatar A Doflamingo Pueden ir a rescatar A Will Si se lo llevan para allí Pueden formar Una nueva tripulación Y tal Pero el hecho de que Este personaje sea Rox No lo sé Yo no lo compro La verdad No lo sé No lo sé Además que yo creo Que a un personaje como Rox No lo enviarían a Impel Down Yo creo que lo ejecutarían Directamente O sea Si ejecutaron a Roger Que era el rey de los piratas A un personaje como Rox Que se supone que era el Roger De hace más tiempo ¿Por qué no lo ejecutarían? Ya no te digo Una ejecución pública Pero una ejecución privada Yo creo que es lo primero Además de que se supone Que murió en God Valley Mientras se hundía la isla Esto está dicho en el manga Claro Que podría ser mentira La teoría dice que eso Que es mentira Y que lo encerraron Es raro Es que es muy raro todo A mí personalmente No me convence Dejádmelo en los comentarios Que pensáis acerca de esta Octava teoría Todavía nos quedan dos más Pero dejádmelo ahí Que pensáis Si estáis de acuerdo Si no Si esta teoría la habéis escuchado Yo sé que hace un tiempo Se volvió ciertamente popular Creo que fue por TikTok Pero bueno No sé No sé A mí no me acaba de convencer Aunque bueno He visto más fumadas La verdad Y por ejemplo Una que he visto Que quizás es más fumada Es la novena teoría Y es Es que es verdad Es que tío Es que me hace gracia Es que me hace gracia Es que me hace mucha gracia Me hace mucha gracia Estas teorías Y es que el huevo De Roger Es un grifo Pero no el huevo de Roger Del huevo izquierdo Y el huevo derecho No, no El huevo del barco Se supone que el huevo Que estaba en el barco de Roger El huevo Este Lo estaría poniendo en pantalla Seguramente Es un grifo Pero no un grifo De los que echan agua Un grifo De los que tienen Alas Pico de De águila Creo que era O cabeza No, o sea Un grifo No me acuerdo como era un grifo Era una amalgama de animales Bueno Un grifo Ya lo tenéis ahí en pantalla Un grifo Esto es que es verdad Es muy locura Os explico La cosa es que claro Este huevo Si es un huevo Yo creo que es una piedra Yo, yo, yo I think is a rock Bueno, rock será roca I think is stone Stone Es piedra, ¿no? Si no voy mal Creo Bueno, la cosa es Lo que sea Directamente Se supone que este animal Era un grifo Lo que había dentro del huevo ¿Por qué? Bien Se supone que claro Lo primero de todo es un huevo Que no es normal O sea, es un huevo Que no es normal O sea, tú ves ese huevo Y dices Bueno, este de aquí No sé qué animal te va a salir Pero no va a ser un periquito O sea, un canario No te va a salir de ahí No te va a salir una cosa muy rara Entonces, claro Se ha metido esta teoría del grifo Porque claro Lo primero de todo es un animal mitológico O sea, es un animal Que, bueno Pues podrías meter en una cosa así Lo segundo es que tiene alas Entonces, bueno Pues podría entrar en el tema De ave Por los huevos Las aves y todo el tema Que las aves ponen huevos Y todo el tema Y luego Un detalle Tonto Que alimenta mucho la teoría Y es que Shanks Que obviamente está relacionado con Roger Porque es su máximo aprendiz Y tal Y es quien continúa un poco con su legado Tiene una espada Que se llama Griffon Y esa espada Se parece también mucho a la de Roger Que no es la misma La de Roger se llama Ace Si, llamó a su hijo Igual que una espada Es que Es que no sé Es como si yo llamó a mi hijo Playstation 5 Tal vez sería increíble Pero como digo Se supone que Shanks Al tener esta espada Que se llama Griffon Que se parece a Roger Que realiza el camusari Igual que Roger O sea, que tiene la misma técnica Y todo el tema Se supone que es como una manera De honrar A lo que había en ese huevo Y se supone que ese animal De hecho, no es broma Se supone que ese animal Estaría en el buff Se supone que ese animal Estaría en el buff Si esto es así Lo deberíamos ver En no demasiados capítulos En plan Estamos en el buff ahora mismo O sea, en 50 capítulos Lo vemos O algo así Y que ese animal Sería amigo de Shanks O sea, que sería Mascota, amigo Como queráis decirlo Pero que se llevaría bien con Shanks Y lo relacionan mucho Justamente con esto Por el hecho de que Shanks Tenía mucha relación con el buff Lo hemos visto en el buff Y tiene la espada del Griffon Entonces quizás Ese grifo existe ahí Y puede Tener relación con el buff De hecho Para darle más bombo a la teoría Que esto es algo Que no está incluido Pero Porque la teoría es más vieja que esto Cuando Shanks Ataca a Keith Vemos que realiza un ataque Del cual sale Como un aura De un grifo O sea, tú ves El ataque ese del aura Y sale como un grifo De allí y ataca Esto obviamente Seguramente Digo yo Vendrá de la espada Casi seguro Digo yo que vendrá Por el nombre de la espada Pero bueno Para reforzarlo Está ahí metido Porque justamente El ataque se da en el buff O sea, recordemos que Shanks Está en la costa del buff Y le lanza el ataque A Keith Justamente Por eso, ¿no? O sea, estando en la costa Para que no entre Y justo sale el grifo Entonces La idea sería Que este huevo Se abrió Han pasado el tiempo Obviamente ha pasado mucho tiempo Desde el fallecimiento de Roger Ha crecido el animal Y que ahora Está en el buff Como uno de los guardianes Que está allí Como un ave Como... bueno, ave No sé qué será este animal Bueno, ave, yo qué sé Ave Y que está ahí también Y que lo dejó Shanks Lo dejó allí Para que estuviera a gusto Para que tuviera Bueno, digamos Un terreno bien Para estar y para vivir Por eso Shanks Va de vez en cuando a el buff Para también ver al grifo Y tal Porque son amigos Y que como digo Vendría directamente De ese huevo Entonces La teoría directamente es esto No hay tampoco Demasiados argumentos Más el que de la espada Esto que te he comentado yo ahora Y todo el tema Es una teoría que como digo Se cae un poco En el tema argumentos Pero no hay nada Para descartarlo ¿Por qué? Porque al haber Como mínimo El nombre de Grifon Y representarse un grifo Ya te dan a entender La existencia Del grifo En One Piece Como animal Es decir Que ya te han enseñado Que ese animal Por existir Aunque sea como mito Existe Y creo que si estamos en One Piece Y hablamos de mitos Hay que tener un ojo encima ¿Por qué? Porque hemos visto incluso Las esfinges Que están en la isla Sphinx Ya que vimos a Marco Que estaba curando a una Que de hecho Si no voy equivocado Creo que se llamaba Tama No es broma Creo que se llama Tama Esa esfinge Entonces bueno Ya hemos visto animales Muy raros Como este O sea Es que es un animal Que ya es ciertamente raro Entonces a partir de aquí Medio confirmándose La existencia Del animal grifo En One Piece Oye Creo que no podemos descartar Que exista Que exista O sea Hemos visto Como digo Viajes en el tiempo Luffy tiene una fruta Que no era la Gopo Gopo Marco es un Fénix Hay esfinges O sea Que vamos a ver Que no estamos No es una locura Muy gorda De decir No es que esto es imposible Porque hablas de un grifo Y no es real Porque tal No O sea La cosa Es que esto Hay una posibilidad Por ahí metida De que al final Esto pase O sea Me parece una locura Porque estamos llegando A un punto En el que claro En One Piece Todo es posible Prácticamente O sea Todo es posible Entonces ya Partiendo de esta base Bueno Pues no sé Está ahí A mi personalmente La teoría No me desagrada O sea Quiero decir No me parece Una cosa que no tenga Nada de lógica Y tal Y que no sé qué Y que no pueda haber en la obra Porque el hecho de llegar a él Va a encontrarme un grifo Por allí Que salga del huevo Tal no sé qué Para conectarlo con Roger Shanks Criatura mitológica Así que luego sea Porque también se habla De que el grifo Es un arma ancestral Pero eso es otro tema Vale Eso ya no lo meto aquí Porque se nos va Se nos va a la cabeza Ya directamente Pero bueno Que sea muy importante Tal no sé qué No sé cuánto Es algo Bueno Te lo puedo comprar Te lo puedo comprar O sea Vale Ok Te lo puedo comprar Sin bromas En serio O sea Te lo puedo llegar a comprar La cosa es No me acaba de Dar los suficientes argumentos Como para comprarla ¿Sabes? O sea Me da como Bueno Un 20 Un 30% La puedo tener en cuenta Tal Puede estar allí Me gusta incluso O sea Es una cosa que me gusta Pero no veo los suficientes argumentos Para decir Bueno Es muy loca Pero te la compro Porque claro Yo comprar teorías Vamos a ver Estoy hablando de que vamos a ir a la luna En One Piece Más fumada que eso Que no le he metido en el vídeo Para no aburriros ya Con lo de la luna Pero más fumada que ir a la luna Hijo No sé La verdad No sé Entonces Oye No sé qué decirte Déjame en los comentarios Que piensas acerca De esta novena teoría Del tema del grifo Y bueno Vamos a ir directamente Con la décima Y la última Y es que vamos Con la última Que es algo Que no vamos a saber Hasta dentro De muchos 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 capítulos En principio Y es que es algo Que tocaría darse Prácticamente al final De la obra Y que es algo Que he de decir Que por muy loca Que suene la teoría Y mucha gente Que penséis que no Yo sé que va a haber Un gran porcentaje De gente Que vais a decir Yo sé que no Pero ojalá que sí Ojalá que sí La teoría dice Que Vague Va a ser El primero En llegar a Love Tale Esta teoría Por loca Que suene Es bastante popular Y es Bastante comentada En la comunidad Y mucha gente Que como digo Lo dice en plan de broma Y mucha gente De no Vague Va a llegar el primero allí Jaja Bueno Yo no la trato Como una teoría De jaja O sea me refiero A la trata Como una locura Pero La posibilidad está ahí O sea La teoría habla De que claro Se supone que Luffy Tiene que encontrar El One Piece El primero Y tal Y no sé qué Pero Claro Vague también va Atrás al One Piece De hecho Las últimas veces Que le hemos visto Ha dado discursos De decir Yo quiero el One Piece Quiero el tesoro Quiero ser el rey De los piratas Incluso cuando Crocodile Y mi Hock Le decían Que no lo hiciera Él se pasó Por los huevos Eso Y dijo Sé que me vais a reventar Pero me da igual Es mi sueño Tengo que decirlo Y lo dijo Entonces Viendo El afrontar eso Viendo los huevos Que le puso Y todo Que por cierto Respeto mucho El que haya hecho O Baggy O sea Creo que es algo Que me sorprende Y me gusta O sea Ver a Baggy Ciertamente serio Hablando de su sueño Y que de que Quiere el One Piece Ojo cuidado La verdad que me gusta Entonces claro El hecho de esto Sumado a la tremenda Suerte de Baggy Alguien puede descartar Que no sea el primero En llegar al Aftale O sea Quiero decir Eso tampoco Influiría en el sueño De Luffy Me refiero Luffy quiere el One Piece Vale Puede llegar el segundo O sea Puede ser que Baggy Llegue y no pueda obtenerlo Eso puede pasar Eso puede pasar Ya que hablan de llegar Al Aftale Puede llegar Baggy Que se lo quite Luffy Perfectamente Decirle Oye tal Venga Vamos a echar un David Backfight O algo por el estilo Y que se lo quede Luffy Al final Vale Puede pasar Pero claro No pensáis Que si Baggy Llegue llega a Aftale No es una locura Me refiero Tú para llegar a Aftale ¿Qué necesitas? Los cuatro Rat Pony Obviamente ¿No? ¿Pero creéis que Baggy Necesita los cuatro Rat Pony Yo creo que no O sea Yo de verdad creo que no O sea Me refiero Baggy igual es capaz de decir Venga Vamos a ir a Aftale Tal No sé qué Me voy a subir en un barco Venga Vamos a buscar el One Piece Seguro que si buscamos pie Lo encontramos Baggy Venga Vamos por aquí Venga Casualmente Pasa lo que sea Pum Acaban en Aftale Es que puede pasar O sea Que estamos hablando de Baggy Que se ha hecho Junko A base de suerte O sea Es el personaje con más suerte De la serie Incluso más que Usopp La verdad Incluso más que Usopp Entonces La teoría de que Baggy Puede llegar primero a Aftale Es algo que Como digo Suena muy a broma Pero Aparte de no ser Nada descartable Es algo que si te paras Y lo analizas Seriamente Y detalladamente Oye Igual no es tan locura ¿Eh hijo? Igual Igual no es tan locura Igual te pones a mirarlo Y dices Uff Igual te pones a mirarlo Y dices Uff Igual no es tan locura Igual no es tan locura O sea Tendríamos que analizar Muy bien las cosas Tendríamos que analizar Muy bien como funciona todo Pero me parece a mi Que es algo A tener en cuenta Me parece a mi Que es algo A tener en cuenta O sea Yo todo el tema De Baggy Siendo alguien Que llega allí A Aftale el primero Pero no necesariamente Encontrando al One Piece O interfiriendo con el sueño De Luffy Es algo que suena muy loco Pero yo ya le he visto Hacer cosas más locas O sea Yo cuando dije que Baggy Iba a ser Junko Me llamaron loco O sea yo me acuerdo Los comentarios en el vídeo De venga ya Como va a ser Junko La broma hasta aquí Tal Puede ser que se acerque O al final de One Piece Eso me decían muchos Pero yo dije No yo creo que lo va a ser Ahora O sea me refiero En cuanto acabe Wano Y pasó literalmente eso ¿Por qué? Porque con Baggy Es un personaje de meme O sea es un personaje Que a Oda le encanta Porque puede hacer Lo que quiera con él O sea Si decide que Baggy Se coma otra fruta Lo puede hacer ¿Por qué? Porque Baggy tiene la nariz roja Y puede Punto Ya está Es el guión personificado Da igual Entonces Como digo Yo sé que esta teoría Muchos vais a decir No Zeira Hasta aquí la broma Frena hijo Jaja Jiji No hasta aquí Pero otros vais a decir No me la creo Pero ojalá O sea yo de verdad Creo que va a haber gente Que me vais a decir Me haría ilusión Me haría ilusión A mí me haría mucha gracia Pero muchísima gracia Pero no me gustaría Ver a Baggy llegar Me gustaría que llegáramos Y estuviera Baggy O sea me gustaría Ver a Luffy Lafteal tal Si no sé qué tal Todo el mundo súper ilusionado Tal van allí Oye hay alguien ¿Quién es? Tal Quizás es un pirata antiguo Tal Se acercan Está Baggy ahí Pegándole patas al cofre Maldito cofre ¿Por qué no te abres? Tal no sé qué Que no puede abrirlo Porque no es el indicado Y pegándole patas Maldito One Piece Tal no sé qué Sería muy gracioso Tío Me haría mucha gracia Ver a Luffy diciendo ¿Qué haces aquí? O sea sería un momento Que yo creo que me reiría Dos horas O sea creo que estaría dos horas Pensando en eso Y me reiría De hecho lo pienso Y me hace gracia Os lo juro Porque lo pienso Y digo Es que claro Imagínate la situación De Luffy Llegando Viendo a Baggy Pegando el patas al cofre Ah mierda One Piece Tal no sé qué Y Luffy ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y el tesoro Que lo dejes? Tal no sé qué Y el otro ¿Qué haces aquí Luffy? Y el otro ¿Qué haces aquí Luffy? O sea sería muy divertido Sería muy gracioso Y ver a Mihawk y a Zoro En plan Anda mira habéis llegado En plan No sé O sea sería muy guapo No sé Son fumadas mías Esto ya Llevándole un poco al extremo Pero como la teoría Me da ilusión Que me pongo feliz Gente me pongo feliz Entonces oye Me gusta Y yo creo Que como décima teoría absurda Está muy bien Pero lo que más me interesa De esta teoría Es en los comentarios O sea en los comentarios No solo quiero que me digáis De ah creo que pasa Ah no creo que sí Y tal O sea que Déjamelo eso también Pero sobre todo Decidme Si os haría ilusión O sea os haría ilusión Que Baggy llegar a Lacell En plan Es que a mí me haría mucha gracia O sea yo creo que sí Que me haría ilusión O sea me haría ilusión Y yo sé que puede Puede parecer raro En la hora de No claro Obviamente tiene que llegar Luffy Pero no sé Me haría ilusión La verdad Soy como un niño pequeño Con estas cosas La verdad Soy como un niño pequeño Entonces déjamelo en los comentarios Que me interesa Ya sabéis que os leo siempre Y hasta aquí estarían 10 teorías de One Piece Completamente absurdas Pero que pueden ser ciertas Quiero que ahora mismo De todas las 10 que he dicho Me dejes La que te ha parecido más fumada Y la que tú creas Que va a pasar Si de estas 10 Dices Yo creo que hay una Que tiene que pasar Al 100% Apuesto por esta Déjamelo en los comentarios ¿Cuáles? Me interesa saberlo Si yo tuviera que decir una Diría la de que Zoro Será el mejor espadachín Y cambiará su sexo No obviamente No sé cuál de todas Diría la verdad Tendría que pensarlo un rato Y no me apetece pensarlo La verdad Mi cabeza funciona muy simple Tan simple Que tú ahora mismo Le das un like Te suscribes al canal Para apoyar el vídeo Porque te ha gustado Y yo me pongo feliz Tan simple como eso Tan simple Así que ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Le puedes dejar un pedazo de like Suscríbete al canal Para más vídeos Un saludo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno esto que estás escuchando ahora Como tal No es parte del vídeo Realmente Es algo extra Que he añadido Ya que he acabado Justo ahora De editar todo el vídeo Y justo me sale Que dura Unos 55 minutos Con 20 segundos Y yo soy una persona Que cuando hace vídeos largos Le da mucho Mucho Muchísimo Toque Que no lleguen A la hora Sobre todo siendo vídeos Que están rozándola Una cosa es un vídeo Que me salga De 40 y pico minutos Y no me llega la hora Y obviamente Pues no voy a meter algo extra Para llegar a la hora Si tienen que ser Como 10 minutos O así Pero siendo que encima Es menos de 5 minutos He dicho Oye pues vamos a hacer Que llegue a la hora O sea Tú puedes salir del vídeo Ya si quieres Porque yo Lo que es teorías de One Piece Como tal De lo que hay en el título No te voy a contar Es la verdad O sea no te voy a contar Nada de eso De hecho no sé Ni si te estaré poniendo Una imagen de fondo Algo por el estilo O sea no lo sé Simplemente esto es Un audio extra Para que el vídeo Dure una hora Y se vea bonito Porque claro Tú entras a mi canal Ves que tengo mil vídeos Súper largos Tal no sé qué Y dices Bueno este es que dura Solo 55 minutos No me acaba de convencer Pero ves que dura una hora Y dices Oye pues mejor O sea es que queda más bonito Es mucho más estético Entonces bueno Pues aquí te voy a empezar A comentar cosas A ver qué tal Te voy a hablar Por la cara Ahora mismo del arco de Elba Porque sí No lo he pensado La verdad es que no lo he pensado Estoy un poco hablando Improvisando Según me va saliendo La cosa es Acaba de salir el capítulo 1133 Hace poco O sea quiero decir Salió ayer Lo leímos Y todo el tema Capítulo muy bueno La verdad me gustó mucho Pero parece que el arco de Elba Pues empieza a arrancar un poquito No te voy a hacer un análisis exhaustivo Sobre lo que viene siendo el arco de Elba Pero sí que te voy a dar una opinión en general Yo este arco ya lo bauticé Como lo que para mí va a ser El guano bien hecho ¿Qué significa el guano bien hecho? Bueno pues para mí el guano bien hecho Significa de manera muy sencilla Que va a ser un arco Que va a ser muy divertido para Oda Que se va a entretener Que va a poner mil cosas Y que va a ser un arco Que vamos a disfrutar mucho Vamos a ver cómo avanza esto Pero que sepáis Que yo soy una de las personas Que está con mucho hype Sobre el arco de Elba Y creo también Que hay mucha gente Que poco a poco Se empieza a subir Al barco de Elba Y va diciendo Oye me va gustando más Y le va generando un poquito de hype Ya que bueno Creo que desde que dejamos guano Hay mucha gente que ha dejado One Piece Es una cosa que yo he notado mucho Porque ya sabéis Obviamente al tener gran público de One Piece Me entero mucho De lo que pasa por la cabeza de la gente Lo que es grandes masas Comunidad y todo el tema Y al tener feedback de muchos lados Ya sea Twitter Ya sea Instagram Ya sea Youtube O incluso algún comentario de TikTok Aunque ya no subo vídeos para TikTok Pero los vídeos y los comentarios Siguen llegando Pues me ha llegado mucha gente Que me dijo Oye Zeira Yo he dejado One Piece Y lo dejé después del Year 5 de Luffy O sea vi guano Luffy le metió el puñetazo a Kaido Tal acabó guano Y lo he dejado Porque obviamente era Como el ciclo de una etapa Sobre todo al ser tan largo guano La gente que se enganchó Y lo estaba viendo Pues tenía ganas de cerrar ese ciclo Que igual fueron No sé si fueron 3 años O 4 años O por ahí Pero tenían ganas de cerrar ese ciclo Y la cosa es que en Egghead Mucha gente pues no lo ha visto La gente que lo ha visto Si que se lo ha gozado mucho Y todo el tema Pero hay mucha gente Que dice que sí Que lo dejó un poco de lado Y ahora con el arco de Elbaf Es cierto que poco a poco O sea todavía está arrancando Pero veo gente que me dice Bueno Me he empezado a ver esto Me he mirado un resumen de Egghead De hecho ya sabes Que yo uso mi resumen de Egghead Y hay gente que me ha dicho Pues que lo ha estado viendo Para reengancharse un poco La serie ahora con Elbaf Porque tiene muchas ganas de verlo Sobre todo porque como digo Es un arco que Si has visto One Piece Tienes ganas de verlo Porque te lo llevan vendiendo Desde Little Garden Que veremos a ver que tal Este arco Pero bueno Yo tengo esperanzas ¿No? Tengo esperanzas en Oda Y me pone un poco feliz esto Porque el hecho de ver gente Que hable de One Piece Que le gusta One Piece Que esté metido un poco En la comunidad Y que ya sea que comente vídeos O lo que sea O como puede ser tú mismo Que igual me estás dejando Un comentario O me has dejado un comentario O algo por el estilo Me gusta ver que Esa gente que ha dejado One Piece Quizás por un motivo Por otro tal Hay gente que quizás Es fan más casual A pesar de que le gusta ver vídeos Y le gusta todo el tema Del misterio Y la teoría en One Piece Que es sobre todo Lo que tratamos en el canal Me gusta ver que esa gente Se vuelve a reenganchar A One Piece O sea es algo Que me pone bastante feliz Y no sé O sea me genera un poquito De como ilusión Por así decirlo Porque creo que Si Oda hace un buen arco De Elbaf Sobre todo Centrándose en cerrar misterios En hacer cosas interesantes Bonitas Como las que está haciendo Con bueno Con Robin Con Saúl Y todo el tema Y te pone una trama interesante Ya habiéndote metido Un personaje como Loki Que solo por el diseño Y lo que parece Pues es un personaje Que de primeras Te llama la atención De hecho Es que no parece Ni de One Piece Loki O sea es una barbaridad Porque no parece Ni de One Piece El hecho de ver Todo esto Creo que son indicativos Muy buenos De que puede atraer Mucha gente Para el arco de Elbaf Y empezar a arrancar El final de One Piece Que es lo que probablemente Venga después de Elbaf Si es que Elbaf No es el inicio De todo como tal Y ya va a empezar A salir Los arcos finales Que si quizás Kurohige Gobierno Mundial Pero bueno Lo que viene siendo El final en conjunto Pues eso Se viene ya Se vienen todos los arcos Del final juntos Y me hace mucha ilusión El pensar que vamos a ir Todos juntos ya Como comunidad Como grupo Como lo que sea Viendo el final de One Piece Porque esto es algo Que no va a repetirse Nunca en la historia Me refiero El final de One Piece Solo va a darse una vez En directo O sea tú lo podrás ver En 10 años O sea tú en 10 años Lo podrás ver Digamos rehecho Lo podrás ver En un remake Lo podrás ver Leyendo el manga Pero no será lo mismo Porque ya ha pasado O sea no lo estás viendo En vivo y en directo Y no lo estás viendo Semana a semana Como se desarrolla todo Entonces creo que Esto es un momento histórico Y es algo que De verdad espero que Oda haga bien El gancho en el buff Porque creo que es un arco Muy bueno para esto Para reenganchar a la gente Y meterlos en la cadena De producción de One Piece Por así decirlo Y meterlos Arco tras arco A ponerles hype A ponerle cosas Y que aguante todo el mundo Hasta el final de One Piece Porque creo que va a ser Lo mejor Va a ser lo mejor Entonces por esa parte Ya digo No solo estoy hypeado Por el buff Sino también estoy contento Y feliz un poco Por ver gente Reenganchándose a One Piece Pero bueno Yo creo que hasta aquí Yo creo que ya el vídeo Dura una hora Las teorías La verdad que Lo he pasado muy bien Haciéndolas Así que bueno Pues eso Si has llegado hasta este punto Mira si has llegado Hasta este punto Que seguramente Seas la única persona Que ha llegado O de las únicas O sea de hecho Incluso No ha llegado nadie Quizás hasta este punto Del vídeo Quiero que me dejes En los comentarios La palabra Pastel de fresas O sea quiero que me dejes Pastel de fresas Sin contexto O sea si yo veo Pastel de fresas Voy a ir a tu comentario Y le voy a dar un corazón A ver si alguien Por casualidad llega O sea que sería increíble La verdad Y ahora si me callo Me despido Y muchas gracias Por aguantar hasta aquí